Pertineros unidos son Cáceres Yo creo que fue un bonito partido de baloncesto. Yo creo que la gente pudo disfrutar de un buen baloncesto. Cáceres, en la primera parte, la verdad es que nos sorprendió. Salió acertadísimo, con mucha energía, con mucho acierto, con mucho ritmo, sin miedo a fallar. Unos porcentajes altísimos, cerca del 70% en tiros de dos, casi en el 60% en tiros de tres. La verdad es que nos pasaron por encima, no puedo decir otra cosa. Nosotros lo intentamos, volvimos al partido, pero no conseguíamos acercarnos. Entonces, una primera parte extraordinaria de Cáceres, sinceramente. Y no quiero decir que por nuestra mala defensa o por lo que sea, porque hay que reconocer al rival cuando juega bien, juega bien. Entonces, por eso digo que sería un bonito partido. Luego, en el segundo tiempo, nosotros salimos mejor. Nosotros somos un equipo que, si nos caracterizamos por algo, es por pelear hasta el final todos los partidos. Nosotros, contrariamente a lo que dice la clasificación, no somos un equipo de grandes figuras. Somos un equipo humilde y trabajador. Y estamos donde estamos por eso. Y en la segunda parte lo hemos ido. Y, entonces, también ha aparecido el acierto. Con lo cual, hemos conseguido nivelar un partido que parecía imposible nivelarlo, con el nivel de efectividad con el que estaba jugando Cáceres. Súper orgulloso del esfuerzo de mis jugadores en esa segunda mitad, ¿no? Y, luego, en un final igualado, hemos conseguido incluso ponernos arriba, bueno, pues el acierto volvió a cambiar de bando, ¿no? Volvió a aparecer un triple de Sergio Pérez, un triple de Rakosevic, una canasta de dos. Y, nosotros, dos pérdidas de balón, una caída de Chile, ¿qué tal? Bueno, pero esto puede pasar en un final igualado. Un equipo tiene más acierto y otro menos. Esto es normal. Lo que no era... para nosotros era sorprendente fue lo de la primera parte, ¿no? Por eso digo que yo creo que se vio un muy buen partido de baloncesto. Un muy buen Cáceres. La primera parte excepcional. Luego, yo creo que se vio un muy buen Leymann, Perúña. Y, en el rus final, volvió a aparecer el mejor Cáceres con acierto. Y el acierto volvió a cambiar de lado y se fue para ellos. 88-84. Alternativas en el marcador, ritmo, triples... A mí, si no fuera porque soy el entrenador del equipo que perdió, diría que acababa de ver un partidazo. Pregunta, por favor. Cierta. Cuando hace lo más difícil de la baloncesto por delante, el Cáceres vuelve a tirar un poquito... Sí. Hombre, nos pudo besar un poco, a lo mejor, también el cansancio. En nuestros ataques. Porque habíamos hecho un esfuerzo enorme, porque el Cáceres que nos llevó a sacar es 18. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo enorme. En la segunda parte, el equipo trabajó muchísimo. Trabajó mucho atrás, trabajó en rebotes, le dio ritmo al partido. Y, a lo mejor, ese esfuerzo nos pasó factura en el final. Ellos, tal vez, bueno, llegaron mejor ahí. Nosotros, por encima en el marcador. Pero, a lo mejor, físicamente, tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Porque somos un equipo que jugamos todos. Hoy utilizamos otra vez 11 jugadores. Bueno, remontar este partido no era fácil. Sacar del partido a Cáceres, tal y como estaba jugando, no era fácil. Lo conseguimos. Y, en el tramo final, ellos tuvieron acierto y nosotros fallamos dos o tres ataques mal seleccionados. Pero yo también lo atribuyo un poco al cansancio. En la primera parte, se te ha visto muy cabreado con los jugadores. Pero, ¿por qué cuestión de actitud o...? Hombre, cuando te meten 56 puntos, ¿no? Nosotros, que nos están metiendo de media 68, y Cáceres, que tiene de media 68, antes de este partido, es para hacer reaccionar a mi equipo, ¿no? Es verdad que había mucho acierto en Cáceres, pero también es verdad que, bueno, no hemos, a lo mejor, pasado bloqueos como solíamos pasarlos, ¿no? A lo mejor, ya digo, somos un equipo humilde, y, a lo mejor, el ir primeros nos sacó un poco de nuestra línea, ¿no? Y estábamos un poco así. Pero no quiero decirlo, porque no quiero restarle mérito al partido de Cáceres, ¿vale? Porque un equipo, cuando juega bien, juega bien. Entonces, no quiero decir que haya jugado bien Cáceres, porque nosotros no lo habíamos defendido, ni mucho menos. Cáceres es un partidazo. Si juegan con este descargo, con esta energía, con este acierto, se van para arriba seguro, ¿vale? Pero Cáceres me llevan loco cuando avisaron a usted que aquí en Cáceres, en su campo, es el otro equipo. Sí, claro. Claro, claro. Que me llevan loco, ¿quién? Lo digo, que en la previa, en cualquiera que hay que escuchar, ¿no? Cáceres, ojito al placer, que en su campo, es el otro equipo. Y es por dos motivos. Porque Cáceres, primero, los dos partidos que ha ganado, de momento, han sido, los tres, perdón, los tres que ha ganado, han sido a nosotros, a Prat y a San Sebastián. Pero es que aquí también ha venido Palencia y el lugar. Es que ya han pasado los equipos que están arriba. Y luego el público. Ojalá en todas las canchas hubiera este ambiente de baloncesto, apretando a mí, aunque me insulten a mí. No, no, de verdad. Llevo muchos años ya en el baloncesto. Yo prefiero esto. Prefiero que se vivan los partidos así, que gente callada comiendo pipas en los pabellones. Cáceres es una ciudad con baloncesto. Porque ha estado en ACV. Y hoy lo ha demostrado una vez más. Con un equipo que va abajo, al lado de su equipo, a muerte. Y felicitación también a la afición de Cáceres. Por supuesto que sí. Las cosas son como son. ¿Alguna otra más? Quería comentar una cosa en cuanto a la técnica mía. Que hubo... Quería comentarlo. Yo había pedido un tiempo muerto. No me lo concedieron porque el balón estaba vivo. Y en la jugada siguiente Cáceres metió un triple y tampoco me lo concedieron. Entonces yo me acerqué a la mesa a preguntar por qué no me lo habían concedido porque estaba solicitada. Entonces vino el árbitro y me montó un lío. Me pintó una técnica y tal. Es que me sabe mal. Que en un partido como el de hoy a lo mejor pueda alguien pensar que yo protesto por los árbitros. Pues no, fue simplemente por eso. Lo tenía solicitado un tiempo muerto. No me lo concedieron. En el momento porque el balón estaba vivo. En la siguiente jugada Cáceres mete un triple. Lo tengo solicitado. No me lo dan. Me acerqué a la mesa a decir por qué. Además que fue una jugada que nos metieron dos triples. Sí, dos triples. Pero no quiero decir ni muchísimo menos. Se lo litraje bien. El público muy bien. Cáceres fenomenal. Y nosotros bien también. Nosotros bien. No era fácil remontar hoy. No era nada fácil. Yo me voy mucho más tranquilo que desde luego en el descanso. Ya estoy tranquilo porque mi equipo se deja la piel cada día. Pero me voy mucho más tranquilo y quiero felicitar a Cáceres. Esa es sufición. Porque yo creo que hoy se vivió un gran partido antes. Sin 세一個. YaTT. Ya ta situación. Mira la primera. Sin... Tenemos que ver la segunda了. Flipinao sin kicking p bamboo. waarpanos tocantes.